Me he comido otra pastilla, todo va de maravilla En la barriga cosquillas y una sonrisa de ardilla El cerebro hecho papilla, solamente gilipollas Es cuando todo me mola, se me olvida todo lo malo Y que tú eres una loba, voy de mi subvisión Buda Superman y me la suda, verde de Chanel, tapones Y la lengua de colores, como mola cuando sube Enrosca mi boca y dale, está apretada la nave Me lo flipo, fumo y láser, que la fiesta no se acabe Son las nueve y el sol sale, llena de zombies la calle Para el coche sigue el viaje, vámonos que esto es un cante Esto no gusta a la gente, me da igual Yo voy caliente, con amigos de la noche Me hago lonchas en los bordes, cualquiera saliente Vale, vale, improvisar es la clave Hay melen en los portales, siempre más por navidades Aquí somos todos yonkis, después nada, todo vale Todo suelto con el jale Todo suelto con el jale Amigo, no hay quien me pare Pero para llegar el lunes, y con el día sol baje Hora de tajo y llueve, vayan depresión compadre Una semana de mierda, y el viernes empieza el viaje Ajo y agua cinco días, y así nos pinto la vida Ajo y agua cinco días, y así nos pinto la vida